Música Hola mis poderosos amigos y poderosas amigas Bienvenidos una vez más a mi canal Por fin, por fin estoy grabando en el día Por fin, que tempranito Madrugando y sin sueño Y sin nada, que milagro, que milagro Porque últimamente he estado grabando en la noche, 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 noche Y nada más en la noche, y de hecho que con la sombra que se me forma Aquí parece que me han metido dos puños así como que Bueno inicio comentándolas Así como si fuera un canal de noticias, pero es que hoy un canal de noticias creo Que todavía está abierto para que me mande Me manden sus preguntas para el video de preguntas y respuestas En mi redes sociales, en mi Facebook, Instagram, Twitter Y los que no puedan, bueno me las dejan acá en Youtube Los enlaces de todas mis redes están en la descripción de todos mis videos Y otra cosa es que vi que a ustedes les gustó la idea de que haga otro evento Y varios de ustedes me han estado pidiendo que haga una segunda parte, otro evento Así que lo he estado considerando Y si lo haré como otro especial de los 4000 suscriptores Ahora si vamos con los saludos Escribe012 MateoTM ResigiRex Ravenknight Imanol LeoElChido1González DarkSpineSonic WilliamXTF VictoryWorldDrops HoundoomMega TheGamerProGarcia AngelGamer280412 ChuminoLol LeninReynoso Leonardo, Isaac, Palacio Salazar, Carlos Mazza, YuesenpaiXD, AlexTrollATL, KevinS, KarlenLuna Y los dos saludos especiales por haber ganado el evento de Billion En primer lugar el que ganó ambos combates que ha sido Prototype 1696 Y el que quedó en segundo lugar ya que como Prototype ganó los dos entonces tomé el de segundo lugar para el siguiente saludo porque iba a saludar a uno en cada uno BlackGoku47531 Saludos, abrazos, saludos y abrazos y felicitaciones por haber ganado el evento Ahora si comenzamos, el video tratará acerca de Billion, de la serie más pedida, hay nuevos códigos así que se los estaré pasando Estoy seguro que conforme la semana seguirá habiendo más códigos pero por ahora les voy a pasar los que tengo en este momento Y al mismo tiempo ustedes me han estado pidiendo bastante los lugares donde salen los Sujutsu Me han estado diciendo dame la locación de tal y tal Entonces en mis diferentes videos ya han mostrado las ubicaciones de cada uno de los Sujutsu donde salen y demás y como yo los voy tomando Entonces he decidido hacerlo todo en un solo video porque han actualizado tanto el juego que también han actualizado los tiempos Y en mis videos yo digo un tiempo pero realmente ahora están totalmente cambiados Así que voy a dar la ubicación de todos los Sujutsu y con el tiempo actualizado en este video Así que a darle Acá como siempre cuando es para códigos siempre lo repito y lo hago siempre desde acá Para que por si acaso ustedes no saben donde tienen que entrar a poner su código Es acá en Customize, la primera opción en Customize antes de entrar al juego Porque si no van a tener que cerrarlo si están fuera Y acá la primera opción a la derecha, a la izquierda perdón que dice Elements y Cares Y acá ponen el código como tal que vayan a utilizar Por cierto los códigos anteriores ya aspiraron todos, ya no existe ninguno Solo a partir de estos códigos que voy a dar son los únicos que van a estar funcionando Todos los anteriores ya no están Como siempre los voy a poner aquí abajito para que ustedes lo puedan ver con mayor facilidad El primer código da 25 tries y 250 mil de dinero Por fin uno de dinero que por ahí he visto comentarios que querían códigos con dinero Pues acá está, es Jaguar Y sin exclamación, ah pues tenía la flecha en el medio Pero igual como está aquí al lado pues ya no importa La J es mayúscula El siguiente código es de mayúscula 4 no y ahí está Ya no serían los dos códigos Sale que ya lo utilicé Pero es que hace un rato no me di cuenta O sea estuve probando antes de mostrárselos a ustedes porque O sea el código lo estaba escribiendo mal No me estaba funcionando y dije no que raro Me puse a probar antes de grabarlo y ya ya lo usé Por eso decía already user Espero que les salga algo bonito con eso Yo por ahora me voy a guardar los tries No los voy a utilizar Bueno simplemente vamos a los suyutsus Bueno acá estamos ya en el juego Como pueden ver yo les quiero dar los suyutsus a ustedes Pero acá estuvo difícil Tuve que usar otra cuenta Como pueden ver ya los tengo habilitados prácticamente todos O sea solo me faltan algunos Yo les voy a estar mostrando el requisito para que ustedes lo puedan ver Para que vean los nuevos tiempos y demás Y esta vez no los voy a esperar porque sería hacerlos todos, todos, todos recorridos Y no es mucho tiempo Así que simplemente verán así Lo que no les voy a decir porque no sé si está actualizado Es el nivel de cada suyutsu Porque no sé si los niveles están cambiados Como les digo a mi ya esa información ya no me sale Como pueden ver acá Si yo entro acá a mi no me sale Solo me sale para equiparme las cosas Pero creo que lo más difícil es obtenerlo Así que el nivel no es tan importante Igual quizás si me decido lo pongo abajito en un texto No sé pero por si acaso ustedes saben que ese quizás no es el nivel del suyutsu en estos momentos Porque los tiempos si han cambiado Bueno se los voy a estar mencionando en orden de lista O sea aquí de suyutsu el primero será el del sapo Bien el sapo sale en esta montaña Acá como pueden ver en Mount Hyobuku Disculpenos les estar dando la ruta Porque si no el video va a salir demasiado demasiado largo Pero esto queda por el Great Bridge Ahora lo nuevo que está saliendo aquí como pueden ver en pantalla Es que va a estar saliendo cada 2.8 horas Antes si salían en horas diferentes Antes me acuerdo que era una hora totalmente diferente Era mucho menos Era creo que una hora 20 minutos Ahora es 2.8 horas Lo cual quiere decir En mi opinión el .8 Porque eso lo está complicando todo Lo vuelve un poco confuso El .8 es un porcentaje Que quiere decir como el 80% de una hora O algo así Sería más o menos Aproximadamente En 2 horas y 48 minutos Aproximadamente estaría saliendo el sapo En esta zona justo acá Es un sapo azul El cual podrán obtener con simplemente pararse ahí Por cierto el sapo viene siendo esta invocación Él pelea por ustedes Este sapo kawaii Vete Chup También habría opciones para comprarse con robots O dinero Antes no lo había La parte que dice el río No es que ustedes tengan que pagar esa cantidad de dinero Para aprenderlo Si no quieren conseguir el pergamino Pagando esa cantidad lo pueden obtener automáticamente Ahora bien Acá es donde sale Rockly Que serían las 8 puertas Que sería esta habilidad Este modo perdón Con un aura así toda verde El cual si presionamos Z Hace este ataque El ataque así del dragón de las 8 puertas Este está saliendo cada hora y media De los 45 minutos que salía antes Ahora sale cada hora y media O sea le han subido el tiempo de spam Ahora vamos con la siguiente habilidad Que sería la marca La marca maldita sale en este lugar En el Orochimaru Highout En el condito Orochimaru Es un jefe Él sale en este lugar Y tienen que derrotarlo Una vez que lo puedan derrotar Recién va a soltar su pergamino Que sería la marca Cada 4 horas y media Está saliendo Orochimaru En esta zona Por aquí va a salir Está un poco complicado Desde ciertas actualizaciones que hicieron Lo volvieron más complicado Y el pergamino Una vez que lo logran derrotar Estará saliendo en esta zona Caminan todo esto Y estaría saliendo en este lugar Justo aquí estaría saliendo el pergamino Ok este último está más escondidito Así que les voy a enseñar desde acá Desde el Sand Village Cómo llegar a él Es el Seven Heaven Van por acá Este sale cada 2 horas y media Van por acá Caminan Igual ya tengo un video Mostrando las rutas Por eso es que Como tal no voy a mostrar mucho las rutas Porque no quiero que este sea muy largo Como les dije anteriormente Sale justo en este lugar Aquí va a salir Gaisensei Con la Seven Heaven Y solamente lo toman Acá en el Final Valley Acá pueden ver que hay dos montañas Una a la derecha y una a la izquierda Van a la de la derecha Que parece que está un poco más sola Que parece como si fuera una isla Suben por acá Y acá aparece el Slug Sería esta Esta cura Va quitando el chakra Mientras tanto Y hasta que se acabe el chakra Una vez que el chakra se acaba Pues desaparece Esta está saliendo cada 3.4 horas Lo cual quiere decir que sale cada 3 horas y 24 minutos aproximadamente O sea ya les dije que el punto tanto Es mi opinión De lo que creo que significa Porque no se explica bien Partiendo de acá del Slug Está el modo sabio De Hachirama Que ese estaría Seguimos hacia abajo O sea donde está la cascada Se vamos a caer Y él estaría saliendo Justo aquí Este está saliendo cada 3 horas En esta zona Justo aquí Pueden ver Es un modo Es uno de los modos más poderosos O sea que da mayores Stats de vida Y de chakra Y de stamina O sea de todo Con la Z Ya sé las manos Como de Asura Está genial Uno de los ataques más poderosos Si eso coge a alguien Creo que lo exterminaría Por completo Acá en el Ryushi Cave Justo al fondo de la cueva Ven que la entrada es por allá Justo acá al fondo de la cueva Está saliendo la serpiente Justo aquí en el agua Justo en este lugar Acá sale Está saliendo cada 4 horas y 12 minutos La serpiente Como les digo El punto y tanto Es un poco complicado Pero al menos Si está seguro Que es 4 horas Sería esta invocación La de la serpiente La de Orochimaru Acá como la pueden ver También te ayuda en combate Al igual que el sapo Acá nada más A la espalda del Hokage Acá como pueden ver El Hokage está ahí A la montaña Que está justo detrás Por aquí sale Minato Con el Flying Thundercot Que sería esta habilidad La de Flying Thundercot La cual Necesitan tener equipado El El arma De Esta El Minato Special Kunai Para poderla utilizar Esta está saliendo Cada 4.8 horas Que es equivalente Ya les digo De nuevo Es en mi opinión 4 horas con 48 minutos Para que salga Como pueden ver Esta sería la habilidad Le tiro el Kunai Y Le tiro un Rasengan ¿Vieron? ¿Vieron? Se ve genial Lo lanzó a volar Luego acá en el Samurai Bridge Vamos acá Subimos Ven que hay dos Dos torres acá Toman la torre de la derecha Así que están mirando Hacia el ave Y acá va a aparecer El Hokage Es otra invocación No tiene tanto daño Pero lo bueno es que vuela Y es un poco más difícil pegarle El ave sale cada 3 horas Es así 3 horas Así Justas 3 horas Luego tenemos el modo Sand Combat Este que está acá Es en la aldea de la arena Por acá sale Garam Es un boss de nuevo Hay que derrotarlo Es un jefe Él está como que aquí paradito Él está saliendo cada 2 horas Luego de derrotarlo Sky el pergamino Lo suelta por aquí Más o menos también Sería este modo El modo de Sand Combat Hay que tener el escudo Y cada vez que golpeen a alguien Está empujando a las personas Además de que te defiende De Kunai Y Shuriken Entonces eso es excelente La siguiente invocación Es acá en Orochimaru Hideout De nuevo en la parte trasera Saben que con la marca Estuvimos en la parte delantera Pues solamente se van a la parte trasera Estaría saliendo por aquí Más o menos Rashomon Y es una invocación Sale cada 4 horas Y esto sería Son simplemente unas puertas En mi opinión Es la mejor invocación de todas Ya que si esto atrapa a alguien Prácticamente lo mata Porque se queda rebotando en el medio O simplemente es buena para hacer combos Ya que golpea Y rebota No sé Están muy buenas Bueno el siguiente es acá El Susano En el Uchiha Clan Base Que sería acá Sale cada 2 horas y media Este sí no lo tengo De hecho ni siquiera tengo la ubicación de este De este sí no les puedo dar una ubicación Solo sale cada 2 horas y media Puede ser que salga acá adelante O salga detrás del lugar He visto varios lugares Perdón varios videos También he escuchado información Uno me dice que sale atrás Otro adelante No tengo idea Simplemente saldrá como una piedra Y esa piedra la toman Y ya con eso ya lo pueden tener El problema con estas habilidades Tiene 50% probabilidad de que salga O sea yo si la encuentro Tiene que ser así de casualidad Porque ya he esperado bastante por ellas Y hasta ahora no he tenido suerte Ese 50% probabilidad que ven en el medio random Hasta ahora no he tenido suerte con él El siguiente es el Kamui También sale cada 2 horas y media Exactamente lo mismo que con el Susano También con 50% probabilidad de que salga Y este sale acá en el Great Bridge En el Samurai Bridge perdón Se van a esta torre A la primera columna de la entrada A la primera no A la de la izquierda mejor dicho Él sale justo ahí O sea en esta torre Aquí y aquí Bueno voy a caer abajo Sí porque eso tiene como que un bug O algo así Y uno lo atraviesa Pero sale justo ahí Los siguientes son Haku y Sausa Son otros 2 bosses 2 jefes Que son de los últimos que han salido Salen cada 2 horas En el Naruto En el Great Bridge Sausa está saliendo Por aquí en el centro Mientras que Haku está saliendo Por aquí en esta esquina Más o menos El Ice Dragon no lo tengo aún No lo he vuelto a intentar matar a Haku Según tengo entendido Le han bajado la dificultad Y ahora ya no se reinicia tanto Pero la habilidad del Ice Dragon Viene siendo algo parecido Como cualquier otra habilidad de Dragon Por ejemplo acá tengo el Dragon de Agua Y es exactamente lo mismo Solo que de Hierro Exactamente esta animación Solo que de Hierro Y creo que el daño es abismal Eso sí Y para el Sausa Pues tenemos la Miss El Miss Jutsu Que sería este La niebla Esta niebla cualquiera que entre en ella Queda como Viendo borroso Y le empieza a dar Daño continuo Por último Deje para el final Los modos del Game Pass Los modos de Akatsuki Como el Yachi El Kisame Fusion El papel Y el Sexu Pero se necesita para eso El objeto de Robus Akatsuki Game Pass Es necesario para poder Entrar Al escondite de los Akatsuki Que sería este Que dice Akatsuki Only Allá adentro sale Cada dos horas Salen todos En dos horas salen todos Si o si Si no También pueden salir afuera Como aquí dice Tres horas rare Pero dice rare Eso debe ser menos del 50% de probabilidad Si estoy enterado del bug que hay Para tener los Akatsuki En mi caso Yo no lo voy a hacer Como pueden ver No los tengo habilitados Tengo bastantes razones Por las cuales no los voy a usar Yo sé que ustedes Me lo han estado diciendo Porque me quieren ayudar De veras muchas gracias Se los agradezco un montón Por cierto Antes de terminar Bien arriba Que salió Que ya dice Que van 30 minutos Dice slot contract Se llaman random spam O sea Invocaciones al azar Lo cual quiere decir Que cada 30 minutos Hay probabilidad De que salga algo Sin cumplir su horario O sea A la vez mismo Yo les he dicho Que algunos se tardan 4 horas Y así Pues hay probabilidad De que solamente 30 minutos Salga uno de esos pergaminos Pero solo uno Y solo tienen 10 minutos Para tomarlo Ya saben Si les gusta este tipo de video Muchos likes Suscríbanse a mi canal Que con eso Me estarían ayudando Y apoyando muchísimo Como hasta ahora lo han hecho Y ya saben Si llegamos a los 4000 suscriptores Pues va a haber otro evento Aquí en Naruto Billion Con todos ustedes Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao